Momento histórico para la ciencia china. Por primera vez, científicos de China y de Estados Unidos trabajan juntos para llevar a cabo un experimento genético en la Estación Espacial Internacional. Científicos del Instituto de Tecnología de Beijing dan los toques finales a un experimento que se llevará a cabo en el implacable ambiente espacial. El experimento servirá para determinar si los humanos pueden sobrevivir a un viaje prolongado en el espacio, donde los astronautas reciben 10 veces los niveles de radiación de la Tierra. La radiación espacial puede dañar a los astronautas, especialmente cuando están en el espacio durante un largo periodo. Uno de los mayores riesgos que comportan los viajes al espacio es la mutación genética. Esperamos poder hacer más investigación al respecto y descubrir hasta qué punto es peligrosa la mutación genética para los humanos. Dicha investigación tiene el potencial de ser pionera, pero el profesor Tecn y su equipo ya han hecho historia. A pesar de la existencia de leyes muy estrictas que prohíben a la NASA trabajar con China, esta será la primera vez que un experimento chino llegue a la Estación Espacial Internacional. Cada día tenemos la sensación de que en cualquier momento haremos un descubrimiento que afectará a toda la humanidad. El experimento chino volará hacia la Estación Espacial Internacional a bordo de un cohete de SpaceX y mediante fondos privados. Todos los procedimientos serán legales. La firma privada NanoRack gestiona la carga y trabaja estrechamente con la NASA. NanoRack se describe a sí misma como una conserjería hacia las estrellas. Nos enorgullecemos de ser un vehículo al servicio de entidades educativas, para que puedan entrar en el sistema de forma menos intimidante. Dedicamos mucho tiempo a hacer el proceso más fácil y menos doloroso para nuestros clientes. La labor del Instituto de Tecnología de Beijing ha sufrido sus propios retos. Los científicos han trabajado y negociado durante dos años para cerciorarse de que todos los procedimientos cumplían las leyes y las estrictas directrices del gobierno de Estados Unidos. Pero cabe recordar que en el espacio no existen fronteras, y por eso el profesor Teng anhela conocer historia. Esta es la primera vez que científicos chinos llevan a cabo un experimento en la Estación Espacial Internacional. Realizar el experimento en el espacio es muy importante, porque el espacio ofrece un ambiente especial que no está disponible en la Tierra. Por eso deberíamos poder utilizar plenamente la estación para llevar a cabo investigaciones biológicas. NanoRacks desea trabajar con el Instituto de Tecnología de Beijing y otras entidades chinas en el futuro, y espera que este experimento genético abra la puerta a más cooperaciones internacionales. CGTN en español